El Papa Francisco anunció que los sacerdotes podrán perdonar el aborto de manera indefinida, condición sólo permitida anteriormente a obispos y confesores especiales. La disposición había sido autorizada por el Pontífice durante el Año Santo de la Misericordia, que concluyó el pasado domingo. La decisión la dio a conocer en la Carta Apostólica Misericordia et Miseria, en la que enfatizó que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir, y en la que instó a los sacerdotes a servir de guía y apoyo. De esta manera, el Papa Francisco aboga por una iglesia con mayor inclusión y clemencia.